Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, Últimas Noticias comienza una nueva etapa en la vida de Iñaki Urdangarín. Tras la obtención de la libertad condicional y la interrupción de su relación matrimonial con la infanta Cristina, su situación ha cambiado mucho, y el exjugador de balonmano ha explicado en su entrevista con el partidazo de cope como la afronta, libre y solo, en sus propias palabras. Iñaki ha hablado de sus planes de futuro más inminentes y que además, ha recordado sus días en prisión. Dale al play para escuchar sus declaraciones, ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.